Las obras de remodelación del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca y la construcción de la Ciudad de los Archivos serán inauguradas entre los meses de septiembre y octubre próximos, informó el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Sergio Pimentel Coello. El funcionario detalló que las obras del Cimo, ubicado sobre la calle de Crespo, registran un avance de 85%, al tiempo que las del Archivo Histórico de Oaxaca reportan 87%. El Cimo tendremos más o menos unos dos meses más para su conclusión y el Archivo Histórico es otra obra de las que ya estamos nosotros prácticamente avanzando muy bien y lo vamos a tener a finales del mes de octubre, podamos tener ya concluida esta obra, Sobre el Centro de Convenciones que actualmente se edifica en Santa Lucía del Camino, indicó que su conclusión le será heredada a la administración de Alejandro Murad. Donde vamos a poder tener y resguardar todo el acervo histórico importante que tiene nuestro Estado, como los documentos especiales y de mucho valor histórico que no tienen un lugar, es profesor para eso. Asimismo, Pimentel Coello precisó que hasta hoy CINFRA mantiene activas 590 obras en todo el Estado, a las que se añadirán 60 más que se iniciarán una vez que la Federación libere para Oaxaca los recursos del Fondo Regional. Todos estos proyectos, añadió, son de infraestructura social. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.